Consentido, mandame invitación real, pues la tengas tú o la tengo yo, quién sé Ya papi, estamos en vivo, mira, así comenzamos con la introducción de Ubisoft Ahora sí papi, vamos a mandarle esos put Claro papi, ya estoy entrando al Ghost World Estamos entrando con introducción al Ghost Recon, brother, no estamos ni entrando cosas buenas aquí Como los huevones, como los ciegos, voy, voy, bro, tengo mitad de botella pa' mí solo, ay que rico, papá Tengo un Robert Mondavi, es un cavernero, de puta madre, ahorita te mando una fotillo por ahí, bro, what's up Puta madre, mandame invitación, maricón Aquí voy Dale suave Estás ahí, configura, configura nomás Vamos a configurar bien todo, yo tengo, yo tengo sensibilidad muy alta en mi En mi, ¿cómo se llama?, en mi mira He estado probando, 30, 40, no me sirve, bro, y me da miedo ponerla en 20, bro, y creo que es muy poquito, ¿no? Yo soy muy loco moviendo esta vaina Ay papi, ya estamos en vivo, estamos ahí, me relajo, bro Sí, todo relaja, no te regales No te regales No digas cosas crazy, bro, estamos en vivo Ya, únete, raga Ah, todavía estoy online, dale 10 segundos, bro Puta madre, estoy en hora 1, bro Estoy en un putadito de puta madre ¿Quién es Jorge? ¿Quién es Jorge? ¿Quién es Jorge Viteri, camarada? Ah, del ñañito querido No, pues, a la verga, bro Yo no salgo de aquí, de esta casa, de donde te enseñé Ni de puta madre Me vine pa' la verga Claro, son fiestas grandes, bro, pero esta tomadera, se coge el culo Le llamo yo, coge el culo, ¿no? ¿Cómo le llaman? Sí, se pierde todo ahí, papi, porque eso te mama, bro Yo salgo ahorita, yo podría relajado Tengo mi carro ahí, mi llave, agarro Tengo billetes, salgo y Y voy a un club, bro, pero me pega el coronavirus Papi, papi, estoy online, dame 5 segundos Porque no entra hasta que no tarde 20 segundos No sé por qué, bro Estoy de puta madre, por eso te digo, si quieres Ya va, dame a lanzar la 1 Lanzar 2 Paso rápida Algo tiene que conectar, bro No sé por qué Ubisoft me conecta de último, bro Está de puta madre ¿Dónde entra el puto de este? Qué mierda Qué mierda, bro Si tardo, bro, para unirse Ahí está ¿Qué mierda? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.